Presidente, muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas. Estos casi dos años como diputada han sido de mucha enseñanza para mí, pero lo que más me satisface es el servir a la ciudadanía desde el Congreso del Estado de Quintana Roo. Bueno, he presentado la solicitud de licencia por una aspiración legítima y quiero seguir haciendo mi mejor esfuerzo por y para los quintanarroenses. Estoy infinitamente agradecida con la gente que ha confiado en mí a través de los años y sobre todo aquí en el Poder Legislativo. A mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas de la bancada de Morena. Gracias a cada uno por transitar juntos y poder seguir construyendo con el pueblo. Es un alto honor para mí el colaborar en los trabajos de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo y confío en que habrán nuevos retos y desafíos que podremos seguir enfrentando juntos con el compromiso que me ha traído hasta esta trinchera desde un inicio para poder contribuir al bienestar de las y los quintanarroenses, especialmente a todos quienes son más vulnerables. Les reitero mi reconocimiento y mi gratitud a todos y cada uno de los compañeros diputados y diputadas de esta XVI Legislatura. Muchas gracias.